Bienvenidos a todos, buenos días. Me presento, soy José Antonio Villagüe, soy el director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la INAH. Nosotros lo llamamos la escuela y algunos lo conoceréis de algún otro modo. Estamos ubicados allí en el campus Río Ebro. Y bueno, es una lástima que los que estéis conectados, pues no sé si habréis podido venir a vernos, a visitarnos. Puede ser que sí en momentos anteriores o puede ser que no, porque ha coincidido con esta época un tanto especial. Es una lástima si no habéis podido hacerlo, pero podréis hacerlo seguro en cualquier momento de las próximas semanas y meses. Si venís a estudiar con nosotros, pues evidentemente pasaréis tiempo allí en esas instalaciones. Es una pena que no hayáis podido hacerlo porque estamos muy orgullosos de enseñar nuestra escuela. Siempre nos gusta mostrarla, que vengáis a verla o que podamos ir a contarosla a vuestros colegios, institutos, etc. Estamos orgullosos y todos los que forman parte de ella lo están. Y lo están también cuando terminan sus estudios. Nosotros aglutinamos toda la oferta de titulaciones técnicas y tecnológicas universitaria en Zaragoza. Es una escuela que tiene muchísimas titulaciones, ya os lo explicarán después. Ahora mismo hay nueve grados y uno de ellos también como doble grado, podemos contarlo como décimo grado y once másteres. Estamos ubicados en ese campus Río Ebro, en el ACTUR. Es un campus tecnológico. Es un campus y una zona, un área de la ciudad muy dedicada a la innovación, a la I más D, a la enseñanza técnica tecnológica, como os comentaba, y en el que también incluso hay empresas, pequeñas empresas que surgen y que se instalan en ese campus. Es una escuela grande. Tenemos unos 5.000 estudiantes aproximadamente, unos 700 profesores. Con ese tamaño tiene muchas cosas buenas el ser tan grande porque podéis optar a muchísimas cosas que en sitios más pequeños es más complicado. Como por ejemplo, luego os lo indicarán también, pero por ejemplo, destinos Erasmus. Hay muchísima capacidad de acoger Erasmus o de mandar Erasmus a otras universidades. Pero bueno, las instalaciones también son un elemento muy interesante. Un elemento muy interesante porque en un lugar tan grande las instalaciones son realmente adecuadas para acoger a todos esos estudiantes. Supongo que muchos de vosotros estaréis en esa tesitura de decidir qué estudiar y en esa decisión influyen muchas cosas. Espero que la información que os cuenten hoy aquí, nuestros compañeros, os sirva para aclarar esas dudas. Entonces, normalmente uno lo que piensa cuando, o la duda que tiene cuando va a decidir qué estudiar es, bueno, si estudio esto, ¿en qué trabajaré? ¿Cuál será mi trabajo? También os lo contarán hoy. Os dirán lugares en los que podréis trabajar, actividades que podréis llevar a cabo. Pero en realidad es muy difícil en nuestro ámbito, en el de la ingeniería y la arquitectura, dar respuesta concreta a eso porque una gran ventaja que tenemos es la versatilidad. Todos nuestros titulados, de todas nuestras titulaciones, son tremendamente versátiles y eso les permite poder trabajar en cualquier cosa relacionada con su ámbito. Y son muchas y muy variadas y además trabajar en cualquier lugar del mundo. Tenemos ingenieros, arquitectos egresados de nuestra escuela que terminan nuestros estudios trabajando en muchísimos sitios y os puedo asegurar que son muy bien valorados. Los ingenieros españoles en general son ingenieros que reciben una tremenda formación, muy buena formación. Y lo mismo tengo que decir de los arquitectos. La arquitectura española está tremendamente bien valorada, como posiblemente ya sabéis. No quiero extenderme mucho más, solo quiero haceros ver una cosa que creo que os puede ayudar a tal vez perder el miedo. Yo estudié en la escuela, yo estudié en la escuela de ingeniería y arquitectura, se llamaba de otra manera en ese momento. Y os puedo hablar como antiguo estudiante, que pasó por esas aulas y sabe lo que hay que hacer para llegar a terminar esos estudios. Y lo que hay que hacer es centrarse en aprender. Centrarse en aprender implica cosas que también os contarán y que vosotros iréis descubriendo. Implica un fuerte trabajo individual. Los estudios son exigentes, estos estudios. Eso no es malo, eso es muy bueno. Cuando te exigen, sacan lo mejor de ti. Y eso es lo que intentamos conseguir de vosotros, sacar lo mejor de vosotros y de vosotras. Y eso lo tenéis que aprender a gestionar vosotros, lo aprenderéis a gestionar, organizándoos bien el tiempo, siendo constantes. Pero no estáis solos. Trabajaréis en colaboración, tenéis profesores que os ayudan, compañeros que os ayudan. Y que al final conseguís lograr ese objetivo común de manera conjunta, aunque siempre basado en un fuerte trabajo personal propio. Pero aprenderéis a ser creativos también. Os tocará tener creatividad y disfrutaréis teniendo esa creatividad en los espacios de trabajo que os proponemos en la escuela. Tendréis muchas oportunidades, salidas profesionales tremendamente variadas. Los estudios de ingeniería y arquitectura están tremendamente demandados. Ya lo sabéis, los profesionales que salen de esas titulaciones, bueno, pues tienen una altísima colocación. En muchas de ellas el paro es cero, es anecdótico. Por lo tanto, podréis hacer prácticas en empresa, podréis iros al extranjero. Y al fin y al cabo usaréis titulaciones que tienen un altísimo prestigio. ¿Y para qué? Pues al final, para que en lo que trabajéis podáis impactar positivamente en la sociedad. Ese es nuestro objetivo. Formaros para que podáis generar un impacto positivo en la sociedad. Y, ¿por qué no? Para que transforméis vuestras ideas en realidad. Para que eso que imagináis podáis llevarlo a cabo. Y qué mejores titulaciones, qué mejores estudios que los de ingeniería o arquitectura para lograr. Así que, por mi parte, nada más. Daros la bienvenida a esta sesión en la que se os van a explicar muchos aspectos relacionados con los que os he contado. Y ya dejo paso a Raquel, que os va a dar una panorámica general sobre nuestra escuela. Gracias. Gracias. Gracias.